Oye, y yo sé que ustedes como músicos van donde los contraten. O sea, no de que, oiga, a ver, deme su RFC a ver a qué se dedica. Ya sé dónde vas. Pero de repente, cuando has terminado de tocar, al poco tiempo no los has visto en las noticias, ah, mira a este vato, yo le toqué el otro día. Fíjate que yo creo que puede haber algún, que yo te diga que no trabajo en alguna particular, pero generalmente mi música no es para eso. Esa es una cosa que también me ha costado mucho trabajo. Eso yo creo que ha sido el trabajo más difícil para mí como Chuy Lizárraga. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé como Chuy, empezaron los corridos alterados, mentados. Entonces, así era el hervidero de llegar y, Chuy, grábate este corrido, grábate este corrido. Y yo, se me hacían agua a la boca, porque era con lo que salías de volada para adelante. Y lo que decidí en ese tiempo es no cantar esa música. Y de repente se ve la peinada. Entonces, mi música como que tuve a una chamba de Chuy Lizárraga y tuve a la gente que está adelante. Y ve a la de otro artista que toca corridos y ve a la gente que va a estar adelante. Vas a ver una diferencia abismal de gente, de tipo de gente. Entonces... Uno va a bailar y a divertirse y otros va a dar otra cosa. Es muy diferente, pues. Yo no traigo corridos, pues. A mí, bendito sea Dios, me pegó una canción como La Peinada. No es para ese tipo de situación, pues. Entonces... Es que también se peinan ellas, ¿no? No, claro, no. Pero de alguna manera nos va bien poder a una buena que sea, pero... Me queda algo muy claro. El éxito es algo que todos buscamos. Pero el éxito le llega a las personas que conocen bien su negocio y trabajan y le ch*** como lo hace Chuy Lizárraga. Gracias por estar aquí, Chuy. Gracias a ti. Gracias por aceptarme en tu... No decirte tantas cosas que te podía decir. Algún día te las diré. Pero gracias, gracias. Yo estoy seguro que habrá más oportunidades. Gracias, gracias. Hay que dejar para los próximos programas. Un poco. Para ir sacando, hay muchas cosas que tenemos que platicar. Chuy Lizárraga, hasta siempre, amigo. Muchas gracias. Él es Chuy Lizárraga. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo!